Bienvenido Don Melvin, gracias por siempre estar aceptando los retos y este es uno más de tantos que usted ha hecho y en nombre de Dios de todos los que vienen. Sí, Don Freddy, muy buenos días. Nos encontramos aquí, como dice Don Freddy, en Palos Bonitos Agua, un lugar muy hermoso con una vegetación preciosa. Teníamos pendiente este video final de este proyecto. Dios bendiga al joven Pablo Noé, que se encuentra en Estados Unidos, propietario de este proyecto. Esto era uno de los sueños de Pablo Noé realizar este tipo de construcción y pues lo felicitamos por ser un muchacho emprendedor y a la vez cumplir con este sueño ahora hecho una realidad, ¿verdad? Bendiciones Pablo, donde quiera que usted se encuentre en estos momentos o cuando vea este video, como también saludos para todos los que siguen la página de Techos y Metales de Oriente, como Techos y Metales de Guatemala. Saludos cordiales y bendiciones para cada uno de ustedes. Ya pues ahora les mostramos este video, ya la finalización de este proyecto, el cual ustedes mirarán con imágenes ahí filmadas por el dron, ¿verdad? La realidad pues un reto más para nosotros también como estructuristas, una bendición realizar este tipo de proyectos, Don Freddy. Que bueno, Don Melvin, felicitaciones al propietario. Yo tuve la oportunidad de estar en los Estados Unidos durante 20 años y sabemos lo que significa tener uno acá y concretamente el fruto de tanto esfuerzo, de tanta madrugada, tanto sacrificio allá y estar lejos de la familia. Gracias, Don Pablo, por darme la oportunidad de construir el techo de sus sueños. Ya sabe que ahí estamos para las otras casas que usted quiera construir o sus familiares quieran hacerlo, estamos para servirle. ¿Qué tamaño tiene el techo? Para que lo sepan nuestros seguidores en las páginas de Techos y Metales de Oriente y Techos y Metales de Guatemala, Don Melvin. Sí, tenemos aquí un cuadro de techo. Tenemos 10 metros, como por 12, 13 metros para allá. A la vez también se nos pidió este doble techo, le llamamos nosotros monitor, ¿verdad? Que es entrada, como también salida de aire, es ventilación, ¿verdad? Lo cual pues es muy efectivo, ¿verdad? Para la construcción. Entonces, trabajamos este proyecto estilo americano, al gusto del cliente, él nos mandó allí la forma como él lo necesitaba, como lo quería y pues gracias a Dios esa forma se le dio. Tiene otros dos techitos, un techito para cada lado allá, que también eso le da un diseño único, ¿verdad? Especial, muy bonito. Entonces, siempre tratando la manera de hacer los trabajos conforme el cliente los demanda y pues gracias a Dios de esa forma se hizo este proyecto. Gracias, gracias Don Melvin, gracias a todos nuestros seguidores en las páginas. Y ya saben, somos Techos y Metales de Oriente, Techos y Metales de Guatemala, llegando a todo el país, a todas las comunidades. No solamente vendemos el material de la mejor calidad, sino también le construimos el techo de sus sueños. Gracias, nos vemos viendo. Bendiciones en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. ¡Suscríbete al canal!